Bueno, darte la bienvenida y conocer un poco más acerca de tu experiencia, en este caso, de ese acercamiento de la radio con la escuela y esta interacción con los chicos, así que nos gustaría que nos cuentes primero cómo inició esta propuesta y cómo la fuiste llevando a cabo. Bueno, obviamente saludo a Jorge, a Viviana y le agradezco a todos la presencia, así que vamos a tratar de pasar una linda velada y les cuento esta experiencia maravillosa que es llevar la radio a la escuela, con una respuesta maravillosa por parte de los chicos. Hay un programa que implica diferentes talleres en escuelas, primarias y secundarias. Talleres, por ejemplo, de danzas tradicionales, ajedrez, fotografía, artesanías, y en algunas escuelas se instalan una radio. Y yo tengo una colega locutora y docente del partido de Escobar, que tenía la idea de que en la escuela número 19 de Garín iban a instalar una radio. En algún momento estaba la propuesta, estaba el proyecto, y ya me decía, ella creo que estaba desde el año 2004 trabajando en estas cosas, y me decía, cuando instalen la radio te voy a necesitar, te quiero aquí de tallerista para trabajar con los chicos. Y en el año 2014, ponen la radio en la escuela 19, está en el barrio La Madrugada, un barrio de ahí de Garín, partido de Escobar, está la escuela primaria, que es muy grande, y al lado la secundaria, que es más chiquita, y empezó después, entonces se iban agregando los años, creo que llegaba en ese momento hasta tercer año. Como la escuela primaria tiene realmente espacio, era muy grande, en el primer piso, allí se armó el estudio y el control. Y empezamos a trabajar, en ese momento, ahora se llama Escuelas Abiertas, pero es un nombre que va cambiando, un nombre de fantasía. En ese momento era CAJ, la sigla, Centro de Actividades Juveniles, y era, estaba dedicada a alumnos del secundario, o sea, de la escuela de al lado. Esas dos escuelas se comunican interiormente, es más, comparten el patio, comparten el mástil, y comparten los actos oficiales, ¿no es cierto?, los actos patios. Bueno, comenzamos a trabajar con los alumnos del secundario. El CAJ se llevaba a cabo los sábados, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y empezaban entonces ahí a venir los alumnos del secundario. Bueno, al principio, obviamente, hasta que se familiarizaran con el tema de los micrófonos auriculares, la consola, el equipo de transmisión que había que encenderlo, la compu con los programas de edición. Bueno, lo hacíamos lo más llevadero posible hasta que fuesen ganándole confianza. Entonces, bueno, pasaban música y hacían la conducción, le daban el teléfono a la gente, los vecinos, para que llamasen y qué tema musical te gustaría. Bueno, paulatinamente, a medida que fueron tomándole confianza, empezamos a hacer el trabajo de que, bueno, la radio no es solamente eso. La radio es información, la radio es servicio, la radio es entretenimiento. Entonces, empezó a trabajar, por ejemplo, con las efemérides. Bueno, llegaban las efemérides y había que buscar material y lo preparaban. Por la mañana, una de las locutoras del equipo pasaba por la oficina del diario de Escobar y retiraba los diarios de la semana, de lunes a viernes, y lo traía. Era material para que ellos trabajaran, recortaban, resaltaban, marcaban las noticias y trabajaban con eso. Después, se los fue llevando a que había que hacer producción, preproducción, para trabajar los sábados en la radio. Entonces, bueno, los íbamos llevando a que, de pronto, uno decía que había un vecino que era veterano de Malvinas. Bueno, pues, convóquenlo a la radio. Entonces, lo invitaban un sábado a la radio y ahí lo entrevistaban. Bueno, autoridades, de pronto, ha venido, bueno, funcionarios de la municipalidad que los invitaban. Ha venido, supuestamente, por ejemplo, pienso, el director del hospital a dar una charla sobre los cuidados que debe tener la gente. Sobre todo, adolescentes, cómo evitar el embarazo no deseado, cómo cuidarse. Bueno, han invitado al director de zoonosis para hablar sobre el cuidado responsable de las mascotas, castración, la vacunación. Y así fueron pasando personalidades por la radio y ellos fueron ganando eso de cómo se entrevista. Bueno, artistas de la zona. Hay un artista plástico muy conocido en la zona de Escobar que fue invitado. Deben recordarlo todos, lo deben conocer a Paco Fernández de Rosa, es vecino de Ingeniero Maschwitz. Los más grandes los recordamos por la familia Falcón. Los chicos lo tenían por ahí. Creo que Paco vino a la radio también. Y, bueno, los chicos recordaban, creo que en Chiquititas o en Grande Pal, en una de esas. Así que, bueno, vino Paco y lo han entrevistado en la radio. Bueno, trabajos así. Después, en los actos escolares, por ejemplo, bajábamos un micrófono, obtenemos la ventana pegada al planta baja donde daba el patio. Y si hacía el acto, bueno, bajábamos un micrófono con un cable largo y alguno de los chicos tomaba audio de lo que se estaba llevando a cabo en el acto. Y, paralelamente, algunos otros bajaban con celular a grabar notas en color, ¿no? Algún funcionario, alguna inspectora que estaba presente, alguna maestra, entrevistaban. Entonces, con eso fueron aprendiendo a grabar, después desgrabarlo, editarlo. Porque algunos de los profesores, locutores, los sábados, algunos estaban trabajando en radio y otros iban a un aula y ahí les daban trabajo, clase de edición, corte de los audios y editarlos. Ellos crearon también un periódico que el nombre, obviamente, se votó, lo votaron ellos y el periódico se llamaba Esperanza. Y con la radio ocurrió lo mismo. El proyecto nuestro se llamaba El Valor de la Palabra, que habíamos puesto nosotros. Pero la radio debía tener un nombre y ese nombre lo debían elegir ellos. Así que, bueno, empezaron a traer nombres, que a ellos se les ocurría, le preguntaban a la familia. Entonces, un sábado, llenamos el pizarrón de nombres, todo lo que habían traído. Y, obviamente, por votación, se eligió el nombre de la radio, que fue FM Oportunidad. La frecuencia era 89.9. Así que ellos bautizaron el periódico Esperanza y la radio FM Oportunidad. Y, obviamente... Y, bueno, Oportunidad y Esperanza, ahí bastante ligados. Fíjate vos cómo salió de ellos, ¿no? Absolutamente de ellos, de la idea de ellos. Y fueron votando. Bueno, iban descartando, quedó una terna y dentro de eso después se votó y quedó así. FM Oportunidad y el periódico Esperanza. Interactuaban ambos medios. Porque, de pronto, venía una visita a la radio, le hacían la nota y después la desgrababan y la nota iba al periódico. Y, eventualmente, hacían alguna nota para el periódico y después la leían o la compartían con los oyentes de la radio. Así que, bueno, era una experiencia realmente... Y, bueno, la respuesta de los padres, la respuesta de los docentes que decían... ¿Cómo? A ver, la idea era esa. Aprender o inducirlos a comunicar, que a los chicos les cuesta tanto a determinada edad, ¿no? El hecho de soltarse a hablar. Ese... Bueno, nosotros con Viviana sabemos lo que es ese pánico escénico, ¿no? De hablar frente a un micrófono, hablar frente a la gente. Y los docentes nos decían, ¡qué increíble! Por ahí había un acto y lo habitual es que se esconden todos. No, bueno, ¿quién va a leer o quién va a hacer? No, bueno, se esconden todos, ninguno. Y acá aparecían y decían, yo lo voy a hacer, señor, lo puedo hacer yo, lo pedían, ¿no? Y les sorprendía. Bueno, habían frecuentado eso. La idea siempre nuestra, como yo les decía, creo que el viernes pasado, el mensaje es, chicos, lean. Lean. Lean todo lo que puedan. Primera recomendación. Segunda, en la medida de lo posible, lean en voz alta, que es algo que no lo hacemos habitualmente. Y la tercera recomendación, si es posible, grávense. Y después se escuchan. Que, a ver, en otras épocas hubiese sido pensado, había que ir a un estudio de grabación, hacer eso hoy, con un celular lo ponen, con un programita de grabación, leen un cuento, algo, y después se escuchan. Y ese escucharse les hace ver, qué lindo esto, me gusta esto que hago, cómo salió, bueno, voy por este lado, uy, qué porquería esto, no, esto no lo voy a repetir, ¿no? Y uno va limpiando un poco el camino, descartando y tomando elementos que después le van a ir sirviendo. Bueno, así más o menos funcionaba eso, con una respuesta maravillosa. A medida que se iban familiarizando con las entrevistas, ha llegado a venir al piso el intendente municipal. Cualquiera diría, ante el intendente, no. No, no, ellos preparaban un cuestionario y le preguntaban, bueno, ese tipo de experiencias, se dan cuenta que después de eso, los chicos están preparados para cosas mayores. Así que la respuesta era maravillosa. Y ellos venían, ¿sabés qué? En pleno julio, agosto, por ejemplo, lamentablemente en 2019 se cortó esto, cuando terminamos 2019 y después ya en 2020 con la pandemia, lamentablemente yo apelamos a que esto vuelva a normalizarse de alguna manera y volver a hacer eso, porque nos extrañamos mutuamente, tanto ellos como nosotros. Sí, aparte es muy bueno para los chicos que tengan esa posibilidad de expresarse a través de la radio. Mirá, acabo y con algunas preguntas que vienen en relación a lo que venís contando. Paula dice, maravillosa hacer radio con niños, 11 años tuvimos ese proyecto en una escuela donde trabajé. Son innumerables los aprendizajes que se trabajan en el armado del programa. Escucharse para ellos es mágico y las familias participaban. Sueño con volver a implementar ese proyecto. Y pregunta, ¿cómo sustentaban el proyecto que vos comentás? Mirá, eso fue un programa de, creo que era de Nación, de política socioeducativa. Creo que venía de La Plata, todas las ideas, y la instalación inclusive de la radio. Y esto que decían, vos sabés que yo a veces en pleno invierno, julio, agosto, nos reuníamos a las 8 de la mañana, ya estábamos en la puerta del radio y por ahí esperábamos. Alguno venía con el auto, lo bajaba el papá y ahí por allá venían dos o tres caminando y otros fuera allá, se juntaban en la puerta de una casa. Y yo por ahí les decía eventualmente, che, ¿no tenías ganas de quedarte durmiendo hoy? No, profe, venía ahí y se venían con un entusiasmo. Es más, fíjate lo que les iba a decir, a veces los papás nos decían, de lunes a viernes no sabés lo que me cuesta, decía la mamá, levantarlo para ir al colegio. Y el sábado, él con el celular se pone el despertador, despertador, ¿no? Y se vienen, ¿no? Sí. Y fíjate vos, y nos decían, a ver, ustedes que tienen influencia, díganle, a ver si se ponen las pilas en la semana para venir al cole y que hay que sacarlo. Y mirá la respuesta que yo tuve en una oportunidad, le dije a uno, che, ¿qué pasa? ¿Qué haces renegar a tu mamá en la semana para venir? Y mirá lo que me respondió, qué interesante, ¿no? Me dijo, ¿sabes lo que pasa, profe? Que de lunes a viernes nosotros venimos a la escuela a escuchar y el sábado venimos a que nos escuchen. Fíjense qué respuesta inteligente que además te desarma, ¿no? Porque, bueno, y ahora, ¿qué le digo a este? Fíjate vos, parías el concepto de ellos, ¿no? ¿Qué le decís después de eso? Seguí durmiendo en la semana. Dios mío, tremendo. Esa respuesta que traducía el pensamiento de ellos. Ellos sentían que es así. El sábado venían a ser escuchados. Así que, bueno, te digo, situaciones como esas de pronto se iban generando que operaban a un vecino y se necesitaban dadores de sangre y allí venían con el pedido para hacerlo con los vecinos. Bueno, infinidad de situaciones que se iban dando. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Tenemos por acá, sí, sí. Si recordás de algún alumno o alumna que luego continuó con comunicación o que los papis se conmovieron escuchando a sus hijos. ¿Alguna anécdota de este tipo? Vos sabés que muchos empiezan a preguntar en determinado momento. Profe, ¿dónde se puede estudiar periodismo? ¿Me recomiendan algún lugar? ¿Y dónde podría estudiar periodismo deportivo? Es más, hubo un chico que iba a hacer el ingreso al ISER. Yo le aporté mucho material, después le perdí el rastro. Yo supongo que no habrá entrado porque si no enseguida mandan WhatsApp profe, pero yo sabía quién se estaba preparando porque se había entusiasmado muchísimo y muchos, muchos. Yo digo que es mostrarle a los chicos a determinadas edades una paleta de posibilidades y por ahí, allí, en alguno, se dispara la vocación, ¿no? Así como mostrándoles lo que es radio, así como digo, de pronto van a una visita al teatro, les llevan a ver una obra y ahí el día de mañana apareció, sale una actriz o un actor porque ve el escenario y eso y dice esto es lo mío, yo quiero hacer esto. Bueno, y con el hecho de la radio muchos tienen la idea, dicen, sí, yo quiero estudiar periodismo, yo voy a hacer esto, voy a ir locutores, van despertando ese interés. ¿Vos sabés que cuando estuvo Germán Caballero nos contaba, bueno, él es profesor del ISER y nos contaba que, bueno, muchos de los chicos que van no se orientan tanto por la radio sino por ser influencer, por redes sociales o los cautiva de la televisión, ¿vos cómo veías esto en el grupo que te tocó, digamos? No, 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 no sé si no había despertado demasiado eso, obviamente que sí están avanzados en lo que es la tecnología, ¿no? Por ejemplo, yo no tenía Instagram y un día, profe, usted no tiene Instagram, no, tiene que tener, bueno, tomá mi celular, ponelo y entonces ellos mismos me abrieron, me conectaron un Instagram que todavía lo tengo pero ese tipo de cosas, en eso van adelante nuestros, ¿no? Es decir, explicaciones que el profe de técnica les daba y el vuelo lo tomaban con mucha, mucha rapidez, tienen esa, bueno, son nativos digitales como decimos, tienen una facilidad que a nosotros nos cuesta un poquito más. Sí, te sumo otra pregunta, Steven dice, ¿cómo fue el inicio para los chicos y las chicas que nunca habían tenido un taller de radio o algo similar en el colegio? ¿Cómo se engancharon? Fue un poco así como decía, ¿no? Llevándolos de a poquito. Primero, bueno, te comunicás, quieren llamarnos, qué música te gusta, obviamente pedían reggaetón. Después, de a poquito, como digo, los fuimos llevando a que, bueno, la radio no es esto, la radio son contenidos, es servicio, es entretenimiento también, pero tiene que tener producción, trabajar las efemérides, por ejemplo, llegaban las efemérides más allá de las tradicionales 25 de mayo, 9 de julio, por ejemplo, ¿qué pasó un 24 de marzo de 1976? La gesta de Malvinas, ¿no? Investigar sobre eso. Y fíjate qué curioso, yo en un momento diseñé un proyecto que lo titulé Levanta la nota. Entonces, articulé con los profesores y eventualmente algún alumno que tenía una materia baja, una nota baja, se estaba por llevar la materia, le dábamos la posibilidad de que el profe le diera un trabajo a preparar y en lugar de presentarlo en el aula, en el frente y dar esa clase, le orientábamos a darle formato radial y lo presentaba en la radio. Entonces, de pronto, me acuerdo un trabajo muy interesante que, es más, a veces era individual y a veces un grupo, dos o tres armaban un trabajo. Pueblos originarios, muy bien, pero no se paraba en el frente y hablaba de los pueblos originarios, sino que, por ejemplo, lo armaba en tres bloques con música en el medio. Entonces, empezaba en pueblos originarios, bueno, decía, vamos a una pausa musical y seguimos hablando del tema. Entonces, bueno, por ahí buscaba un tema folclórico que tenía, pero si tenía ganas de poner un reggaetón o lo que quisiera, eso era el fonte de ellos, ¿no? Ellos armaban. Entonces, muchos profes son de la zona, entonces les decíamos, es más, los sábados a veces sintonizaban el programa de los chicos, pero si había alguno que eventualmente decían, me acuerdo uno que dijo, no, mira, yo los sábados a la mañana llevo a mi nene a fútbol porque va al club. Entonces, ¿qué hacía? El alumno tenía que venir con un pendrive, se grababa su trabajo y en la semana se lo presentaba y así salvaba de llevarse la materia a examen. Bueno, fueron surgiendo cosas así, algunas ideas que se nos ocurrieron a nosotros y algunos a ellos. Ahora, por ejemplo, recuerdo que también vino el jefe de bomberos de Galín una oportunidad, lo invitaban a la radio y lo entrevistaban. Lograron una agilidad con eso que es inimaginable, yo no les puedo decir lo que es, con qué facilidad hacían el programa. Debo abrir más preguntas. Sí, acá Oscar nos dice buenas noches desde San Carlos de Bolívar, yo estoy en una escuela parecida a la que comentás, dice voy una vez por semana. Después, bueno, Steven agrega otro mensaje, en el colegio secundario 28 del barrio Las Catonas, en Moreno, creamos un taller de radio en 2014. Empezamos con lo que teníamos, casi nada, fuimos a radios, lugares, para aprender. Años después, cuando volví, vi que cuentan con un estudio propio y antena para transmitir en el barrio y por internet. Además, demás alumnos interesados, hoy se llaman los locos de la 28. Es excelente. Muy lindo. Rememorando a los de la azotea. Muy lindo. Muy lindo. Sí, mirá, Vivi, esto sería maravilloso si prendiera esta idea y se instaurara en otras escuelas de gestión privada, de gestión pública, pero no sabés cómo se realimenta con el trabajo de los docentes en el aula, porque los profes muchas veces nos decían cómo se expresan, cómo notamos cómo han cambiado su vocabulario. Sabemos que los chicos, los pre-adolescentes, tienen un vocabulario muy limitado. En eso también trabajábamos y no era, a ver, resetearon los chicos, lo importante es que se sientan cómodos en la radio, porque si uno viene y los quiere resetear y tenés que hablar como, no se trataba de fabricar locutores o periodistas. No, no, no. Simplemente atenuado. Bueno, no, esperá, cuidado, este vocabulario no es el mismo que hablas con tus amigos. Entonces, más allá de agregarle términos que surgían a partir de la lectura, bueno, no, no, cuidado con las guarangadas, no, porque es sábado de la mañana, la familia está escuchando. Entonces, moderar un poquitito eso, porque tampoco si vos le empezás a cambiar, no, 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 así no se habla acá, dice, ah, no voy más, no se sienten cómodos, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ese trabajo, pero, bueno, los mismos docentes o los padres nos decían, ¿cómo hablan? ¿Cómo se han soltado? La agilidad en la lectura, de pronto leer un cuento, en el aula, ya llevaban una práctica de haberlo hecho en la radio. Sí, ¿y cómo ves la lectura en los niños, en los adolescentes? Porque salen con un nivel de lectura que es bajo, en general. Es bajo, ¿qué se puede hacer? Bueno, más allá de que esta sería una herramienta de acercar la radio y que de esa manera puedan también practicar lectura en voz alta y demás, pero, ¿qué se te ocurre como para mejorar esto durante el tiempo de la infancia, de la adolescencia? Yo creo que viví que el camino es ese, inducirlos, no obligarlos, porque lo obligás y ya dispara, inducirlos a la lectura, llevarlos lentamente a la lectura, mostrarles lo bello que es la lectura, lo que se descubre, y además, como les decía, creo que esta semana, el hecho de tener un celu al lado y leer y encontrar una palabra que no sabe qué significa y ahí al toque la googlean y ya van adquiriendo vocabulario, van adquiriendo sinónimos para no reiterarse, para que las conversaciones no sean tan monótonas, ¿no? Y bueno, yo creo que esto que nosotros hacíamos en la radio, obviamente que es también tarea de los docentes en el aula, en la medida que los llevan a introducirse en la lectura, es una maravilla lo que generan los chicos. Pero bueno, hay que mostrarles por ahí la... A sacarles las herramientas, es darles las herramientas. Tal cual. Y yo creo que también existe esa necesidad de poder transmitir, de poder decir lo que tienen adentro. Como bien decías, fue muy importante esa frase, que nos escuchen, que sean escuchados. Ellos sentían que la respuesta... Por ejemplo, te digo, jugaban con los oyentes los sábados. ¿Cómo jugaban? Le ponían un trabalenguas, que se comunicaban a ver quién se animaba a decir un trabalenguas al aire. o... No me acuerdo ahora qué otros juegos hacían. Muy interesante y generaban... Y a ellos les daba la idea de que la gente los estaba escuchando, se estaban interesando por ellos. Alguna frase que... ¿Cómo termina? ¿No? Algún... algún eslogan que la gente tenía que llamar y decir ¿Cómo termina? Lo dejaban abierto. Bueno, infinidad de cosas interacciones. Tal cual, tal cual. Y otra de las cosas que hicieron, que se han divertido tanto, con radioteatro. ¿No sabés cómo? ¿Cómo estaban en radioteatro? Eso... Nosotros les traíamos textos que eran humorísticos, ¿no es cierto? Entonces, cada uno asumía un personaje y un locutor o una locutora que hacía el relato y entraba uno y salía el otro y le contestaba. Bueno, cosas pero divertidísimas. Y eso yo creo que hacía que ganaran ese entusiasmo por la radio. Mostrarles que la radio no es sentarse y leer noticias o... Claro. Hay un montón de elementos que inclusive tienen que ver con lo lúdico. Claro. Y bueno, la respuesta era maravillosa. Bien. Ahí, Sandra levanta la mano, le vamos a... Yo voy a una pausita porque yo hablo seguido y no entra ninguna pregunta. Le damos aire a Sandra, abrí el mic. Buenas noches. Hola Vivi, hola Guillermo, hola a todos. No, yo quería contar mi experiencia. Yo, bueno, estaba en una radio, tenía un espacio en una radio y llevé a los nenes que tenía en ese momento en primer grado. Entonces habíamos hecho un cuento sonorizado, o sea, usábamos el celofán para la lluvia, los vasitos para los pasos, bueno, y fueron a la radio después de haber trabajado todo, haber hecho borradores y demás, ¿no? Fueron a la radio, lo leyeron en la radio, se escucharon después y fue una maravillosa experiencia porque no solo, o sea, fomenté la lectura porque el proyecto fue amplio, se trabajó la, digamos, el área de prácticas del lenguaje con la lectura, la expresión oral, el hecho de hacer una narración, sino que después lo pudimos llevar a matemática, por ejemplo, con alguna situación problemática, sociales con los medios de comunicación, naturales con los materiales que fueron los que usamos para los sonidos, o sea que fuimos abriendo el abanico como para que además de generar ese contacto con la radio, también se pudiera trabajar en otras áreas de, digamos, de aprendizaje, así que fue una hermosa experiencia para ellos escucharse fundamentalmente. Maravilloso. Yo tenía, nosotros teníamos una experiencia en una radio en Vicente López donde compartíamos con Viviana y ahí era al revés, en lugar de ir la radio a la escuela, la escuela venía a la radio, entonces teníamos un convenio, un arreglo con un jardín de infantes de la zona y entonces Salita E5 venía todos los años visita a la radio, ese día era una revolución porque algunas mamás venían con ellos, otras llamaban por teléfono desde la casa, los abuelos llamaban, el papá desde la oficina llamaba y salía al aire, entonces la emoción lloraba porque hablaba con el nene desde la radio y para los chicos eso a esa edad de 5 años se traban en el estudio, es mágico, es absolutamente mágico, incluso les habíamos dicho a los papás que escucharan el programa, o sea que en la casa estaban los papás también pendientes de que sus hijos iban a salir al aire en radio, así que fue toda una revolución también eso. no sabés, Sandra, ¿no? Sí, sí. no sabés, Sandra, cómo se incrementaba la audiencia ese día, porque claro, sí, hacíamos picos de rengüe. Tal cual, les pasábamos el teléfono de la radio a las mamás, a los papás, a los abuelos y llamaban. No para, no para de sonar. Era tremendo, tremendo, las dos líneas telefónicas uno tras otro y entonces los chicos salían al aire y hablaban con la mamá, con el papá que estaban en el taller o en la oficina o en los abuelos y claro, para ellos entraban y veían los micrófonos, los auriculares, la operación técnica, la computadora, allá el monitor con las noticias y como decía hoy también, fíjate que de pronto en una entrevista uno escucha a un periodista, una locutora, un locutor que le dicen ¿cuándo nació esta vocación? Y por ahí dice mira, no me vas a creer, yo tenía cinco años, fui con el jardín a una radio y dije yo quiero ser esto, es un momento que los marca, tal cual, tal cual, así como digo, de pronto los llevan, bueno yo decía, así como los llevan al zoológico un día, los traen a la radio para que nos vean a nosotros, pero bueno, digo, por ahí una visita al zoológico y de ahí sale un veterinario, ¿verdad? Son cosas, como decía del teatro y sale un actor, una actriz, pero es despertarles a veces, mostrarles esa paleta de posibilidades y ahí surgen así las vocaciones, así que Sandra espectacular, felicitaciones muchas gracias, bueno, ahí sumo a Patricia de Neuquén y después Jorge que también tiene, levantó la mano, así que Patricia, hola Guillermo, ¿qué tal? Un gusto, soy Patricia de Neuquén, bueno, soy locutora en la radio local, pero hice un trabajo hace muchos años, un micro de incluir educación vial con los chicos de séptimo grado y realmente en esos años te estoy hablando hace 37 que trabajo en el municipio, no sé, eran 25 por lo menos que hice esa experiencia y bueno, fue muy muy buena, ya hoy son padres de familia, imaginate, ¿a qué edad? Porque quiero hacer esto que vos estás diciendo, lo quería implementar de nuevo, pero no solamente en el micro de educación vial sino con otras actividades como el radioteatro porque yo soy una loca de radioteatro, ¿de qué edad pensás, bueno, eso fue en el primer ciclo, o sea, en el segundo ciclo y ¿de qué edad considerás que es bueno llevarle esta inquietud a los chicos en los colegios? Mirá, nosotros trabajamos como te decía con el CAJ, Centro de Actividades Juveniles, eso era el secundario, después pasamos creo que en el año 2014, arrancamos 14, 15, 16 posiblemente o 17 con el secundario y luego pasamos al primario y empezamos a trabajar con los chicos de quinto y sexto grado y algunos de cuarto que se sumaban y tuvimos la misma experiencia, fue maravilloso como los chicos como practicaban lectura, como se soltaban frente al micrófono, como entrevistaban a la gente que traían, vos sabés que hubo por ejemplo en Garín una feria de ciencias en la plaza de Garín frente a la estación en una oportunidad, entonces se armaron los diferentes puestos de todas las escuelas del distrito, con las carpitas esas, los gazebos, creo que le llaman, entonces, bueno, cada escuela presentaba manualidades, alguna industrial que presentaba elementos de ciencia que habían preparado y nosotros llevamos una pequeña consola, unos parlantes, unos micrófonos auriculares y ahí armamos no para salir al aire, pero entonces estaban quienes hacían producción, iban por los stands y encontraban algo que les gustaba y lo convocaban y lo traían, entonces lo entrevistaban ahí en el stand nuestro, en la carpita nuestra, invitaban de pronto alguna directora de otro colegio, alguna docente de otro colegio, el profesor de educación física que habían hecho alguna actividad, ellos buscaban las notas y las traían y con qué libertad y con qué criterios se movían para que sintiendo, fíjate, pensando, esto puede ser interesante en la radio y esto eventualmente no, 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 esto no puede interesar, como le decíamos muchas veces, la mejor forma de saber si el programa está siendo interesante es practicar la empatía y pónganse en oyentes, si ustedes estuvieran escuchando esto se estarían entreteniendo, se estarían divirtiendo, les gustaría o dirían uy, qué embol esto y lo cambiarían, bueno, ese es el termómetro como para saber si lo que estamos haciendo va bien o no. Patricia, no sé si te respondo, yo creo que el piso podría ser ese, quinto, sexto grado si hablamos de primario y secundario, bueno, está abierto a generar el interés pero los preadolescentes, si uno les, yo creo que si uno les presenta un producto que los convenza, que les interese, se van a enganchar, se van a enganchar mucho, mucho. Bueno, muchas gracias Guillermo. No, por favor, un gusto, gracias a vos. Otra de las experiencias que tuvimos, hay otra pregunta? Sí, tenemos a Jorge y después a Ana, que. Como muchos saben, yo no soy locutor, simplemente soy un aficionado que escucho a todos los que tienen experiencia en este ámbito y me ayudan a aprender muchísimas cosas. Y lo que estabas hablando acerca de la experiencia de los chicos en la escuela, me hizo recordar que hace tiempo y ya le digo, estuvimos trabajando junto con un profesional, por supuesto, el armado, la creación de una radio en un hospital psiquiátrico en el Borda y bueno, lógicamente a nosotros no, por lo menos a mí me causó una emoción muy grande porque durante ese año pudimos lograr armar, armar, digamos, la radio con personas que psiquiátricamente estaban con serios problemas. Así que yo creo que en todos los ámbitos se puede utilizar la estrategia, el conocimiento y realmente hacer feliz a la gente a través de la radio. Fue una etapa que una etapa difícil, ¿no? Porque uno ve a esas personas que están con esa situación y a veces no sabés realmente qué pensar, cómo tomar pero bueno, lo tomamos con ganas, lo pudimos hacer y estuvo muy lindo. se pensaban, se pensaban sus cosas, preparaban sus cosas, bueno, algo para en algún momento poder investigar el porqué, ¿no es cierto? por qué estaban internados ahí, lógico, y cómo pudieron hacer una misión de radio, ¿no? con diferentes temas. Felicitaciones, Jorge, realmente sí, buen trabajo. además yo creo que cuando uno les entrega algo, también generan ellos la responsabilidad de devolver algo, ¿no? Aún, como digo, en el caso tuyo, en un neuropsiquiátrico, y a nosotros nos pasaba, a veces con los del secundario, por ejemplo, ellos sabían que la escuela estaba en Garín y yo vivo en Villa Ballester y yo los sábados me levantaba muy temprano para estar a las ocho de la mañana o antes de las ocho porque previamente pasaba por una panadería y compraba unos bizcochitos, unas galletas y teníamos mate cocido, y les preparábamos, ese era el desayuno que también ellos tomaban en la radio, ¿no? Y más de una vez uno escuchaba por ahí el comentario no, ¿sabés qué? Y el profe, ¿sabés? Se levanta el sábado, se levanta a las seis de la mañana para estar acá con nosotros. Es como que algo, nosotros tenemos que ponernos unas pilas, tenemos que devolverle con nuestro trabajo, el esfuerzo que ellos hacen para estar un sábado de la mañana acá con nosotros. Así que yo creo mucho en eso, a veces generándole cosas sin pedirle nada a cambio. Ellos sienten que reciben, que uno les pone algo, como el caso de Jorge en un psiquiátrico o en un colegio trabajando con los chicos, ellos advierten de pronto el esfuerzo que uno hace o la dedicación que uno les pone y la atención que les pone a ellos y generan en ellos solos esa responsabilidad de devolver. Acá nos dice Viviana Acota que la radio la colifata. Sí, la colifata. Ah, es esa misma. Yo estaba por preguntarle, Jorge, claro. Sí, un trabajo maravilloso. Sí, sí. Bueno, sumo a Ana que también está con la mano y después a Víctor que levantó la mano. ¿Vale? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Ana. Bueno, un gusto. Ahí, escuchándolos, esto de tener la posibilidad de todo lo que se trabaja en la escuela, como decía Sandra, en todas las áreas, ¿no? Y poder tener esa posibilidad, yo trabajo en inicial, tener la posibilidad de llevarlos a la radio, bueno, que la radio venga o llevarlos a la radio. O sea, que ver que todo lo que se trabaja, todo eso existe. No es algo... cuando son más grandes quizás de alguna manera es un poco más fácil porque, bueno, escuchan, porque... Cuanto más chico es el chico, más se necesita tener la experiencia de alguna forma directa, ¿no? O educativa, en ese caso. Sí, sí. Y el jardín se trabaja muchísimo todo lo que es oral, así que con la radio va justo, podemos decir. Tal cual. Es lo que decíamos, si esto es implementar, a ver, esta radio, por ejemplo, tenía la antena y salía para el barrio en la zona de Garín, pero, a ver, si una escuela quiere instrumentar un taller de radio con una consola, con unos micrófonos, auriculares, arma de pronto en alguno de los espacios un estudio, pequeño por pequeño que sea, un área de control donde va a ir la consola y el hecho de trabajar en la radio con ese ejercicio que nosotros decíamos que hacíamos, el beneficio es enorme, enorme, y lo reconocen los docentes y lo advierten los padres también. lo que les va dejando la radio en esa experiencia de quebrar ese pánico escénico. Bueno, a ver, en otro momento viene el intendente, no, ¿qué le voy a preguntar? ¿Cómo? No, el intendente, no, acá, ¿cómo le va el intendente? Gracias por visitarnos, gracias por venir a la radio, queríamos saber cómo está su gestión, en educación, ah, amigo, nosotros los miramos, ¿cómo es esto? esa soltura que les da, bueno, lanzarse. Es muy, muy importante. Víctor, si querés abrir el micrófono y te escuchamos. Hola a todos, simplemente quería contar una anécdota que me pasó trabajando en radio, trabajaba para una FM, entraba a las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana y era, el programa se llamaba Mañanas Alegres con Víctor Valenzuela justamente y era un poco de música variada, información, una mezcla un poco de todo, ¿no? Y recuerdo, esto me pasó con mi hijo, el más grande en esa época, le estoy hablando más o menos en el 2005, el más grande era chiquitito, ahora ha tenido 3, 4 años y muchas veces me acompañaba con la madre al estudio de la radio y le pasaba lo siguiente, otras veces no, a veces la madre le hacía escuchar en la casa lo que yo estaba hablando y él se ponía a llorar porque no entendía cómo yo me achicaba tanto y me quedaba ahí en una cajita, claro, se desesperaba porque decía, ¿cómo? Papá se achicó y se quedó adentro del aparato. claro, era, se desesperaba, entonces, la madre le llevaba al estudio de la radio, no, ahí está papá, está hablando, pero para la edad de él todavía no tenía la capacidad de interpretar cómo salía por la radio. Claro, ¿qué edad tenía ahí, Víctor? ¿Eh? ¿Qué edad tenía ahí, Víctor? ¿Qué edad tenía el DNI? Tres, tres años y medio, estaba, me acuerdo, en el jardín, pero era un problema, digo, después sí, él, cuando fue creciendo y fue entendiendo y con las explicaciones nuestras, decir, bueno, papá habla acá y después sale y bueno, fue entendiendo y él mismo le decía a los compañeritos en el jardín cómo papá desde un lugar habla y sale por la radio. Claro. Pero al principio se le armaba un problema que lloraba y que ¿dónde está papá? Que lo quiero ver, que venga, y bueno, la madre tenía que llevar a la radio para para calmarlo, ¿no? Claro, surgen cosas muy graciosas, ahora que Víctor cuenta esto, ahora les voy a contar una anécdota también que nos hizo reír mucho, pero continúa con lo tuyo, Víctor. No, básicamente esa era esa anécdota, cómo es la magia de la radio, ¿no? Porque después cuando entendió, tengo tres hijos y él le explicaba cómo funcionaba todo eso y una cosa mágica, nunca me olvido de eso, ¿no? Por ahí lo que impacta en la vida de un chico, ¿no? Eso recuerdo quedan por siempre, sí, sí, tal cual. Tengo más mensajes, Mariana dice que importante es ese aprendizaje temprano, enseñar a expresar y a comunicarse en estos tiempos en que está fallando tanto la comunicación como el modo de comunicarnos. Es importante para todos los aspectos de la vida y todos los trabajos y profesiones. La buena comunicación en mi profesión dice soy odontóloga es lo inicial para dar seguridad y contención y sí leer. Después tengo otro mensaje, Orlando, soy docente en una escuela rural en Jujuy, alguna vez trabajé en radio y me pareció encarar un programa de radio para que los niños ganen confianza para hablar en público. El problema es que había un transmisor pequeño que ya no funciona más. Algunas ideas dice para suplir la radio en vivo. La técnica vaya a saber claro vaya a saber cuál es el problema de ese transmisor repararlo pero bueno a veces inclusive como ejercicio de trabajar en radio más allá de que puedan salir ¿cómo es el nombre de nuestro amigo de Jujuy? Orlando a ver si Orlando Orlando sí, aún sin equipo se pueden hacer esos trabajos de radio que en cuanto a lo que es la comunicación a leer a soltarse a hablar por micrófono a grabarlo que después se escuchen se puede o el formato podcast que tenemos hoy es una de las opciones también también Paula que agrega que la colifata tiene un Facebook que ella la sigue y Ana bueno que dice que la radio la colifata dice hay mucho compromiso dedicación de la gente y es admirable les voy a contar una anécdota chiquita muy graciosa que es una oportunidad uno de los chicos no me acuerdo qué trabajo hizo entonces le puso le quiso dedicar al abuelo un tango de Gardel entonces bueno buscó en la computadora pusieron un tango de Gardel y mientras estaba sonando uno le dice ¿qué es esto? entonces dice bueno no sé si ir a volver o el día que me quieras uno de los tangos clásicos de Gardel y dice ¿quién es este Gardel? para mi abuelo que se lo prometí ¿no sabés quién es Gardel? sí, sí que le canta tango lo que no sabía es que había grabado temas de Luis Miguel le dijo mire Gardel había grabado un tema de Luis Miguel ¿no? fíjate como digo como ellos lo conocen a partir de lo primero que escuchan y el otro totalmente al revés al revés tal cual tal cual bueno no no llévenlo de acá no sáquenme pero es muy gracioso genera cosas como esas pero es muy lindo vos sabés que les cuento otra una de las cosas que también hacíamos para fin de año armamos una urna con una caja con su ranura y se iba a votar entonces armamos unos papelitos y entre ellos mismos tenían que elegir quién había sido el mejor conductor quién había sido el mejor columnista o quién había sido el mejor operador o operadora técnica quién había sido el mejor movilero entonces bueno se llenaba la caja con los votos después hacía el escrutinio y nosotros bueno bajábamos de internet esos diplomas los completábamos con el nombre de ellos entonces hacíamos una reunión a fin de año con algunas cositas comprábamos un poco unas gaseosas las mamás traían alguna pasta frota alguna cosa una reunión con la entrega de los diplomas al mejor operador o operadora al mejor movilero al mejor productor al mejor conductor al mejor editorialista bueno estaban todos los roles de la radio y se los premiaba y se les entregaba ese diploma y también todos votados por ellos a veces les poníamos bueno quién era el más remolón quién era el más simpático la más simpática cosas así de color que bueno dándole el aspecto lúdico que debe tener con los chicos en determinados juegos pero los enganchaba muchísimo todo eso ¿y cómo ves hoy los chicos que van a egresar por ejemplo la carrera de locución de periodismo actualmente estás en Éter en la carrera de periodismo deportivo con expresión oral ¿no? y con radio Radio 1 Radio primer año esa es por suerte este año es presencial y expresión oral y escrita es virtual esa se puede llevar virtualmente el año pasado por ejemplo dimos radio en forma virtual y si bien tenía yo en la pantalla al operador por un lado los alumnos por otro pero ay qué complejo que es porque para ellos ¿no? como experiencia es decir no hay como Vivi soslocutor hace radio seguramente algunos de los que están también hacen radio o han hecho radio el hecho de entrar al estudio y que a través del vidrio esté el operador con las señas que nos hacemos con la información que te manda a través del tollback la entrevista en el piso que llega un artista o un funcionario y se sienta y la entrevista o la entrevista telefónica todo eso se limita muchísimo haciéndolo por Zoom entonces yo decía desde el punto de vista de los chicos el día de mañana van a ir a un casting o van a intentar conseguir un trabajo en una radio y van a decir ¿hiciste radio? ¿tuviste radio en Ether? sí, pero por Zoom es un problema no deja de ser un problema nosotros tuvimos ayer hay días que tenemos yo los tengo todos los jueves a ellos presencial y tenemos días de aula y días de estudio bueno ayer hicimos aula pero el jueves anterior habíamos hecho estudio así todo bueno entran se limita un poco porque entran de a dos hay un acrílico en el medio cada uno tiene una bolsita de polietileno que le pone a su micrófono cuando ven a interactuar la saca y se la lleva trabajan con barbijo esas son las disposiciones tienen que trabajar con barbijo para nosotros docentes cuesta mucho evaluar cuál es la expresión oral cómo articulan están hablando a través de un barbijo bueno ponemos la mejor voluntad y tratamos de llevarlo adelante pero otros años que lo hacíamos presencial llegaba un momento que en el estudio había cuatro o cinco participantes uno que conducía un programa cuando hacíamos la práctica otro que hacía la columna de deportes uno eventualmente una columna de economía otro hacía publicidades en fin todo lo que se interactúa habitualmente en una radio y ahora bueno está mucho más limitado no pueden entrar más de dos al estudio así como digo entonces bueno hacen a dos voces leen cosas le ponemos lo mejor pero evidentemente con limitaciones con limitaciones Vivi y sí me imagino pero bueno es lo que hay y lamentablemente bueno de a poco se irá acomodando y esperemos que el próximo año estemos mucho mejor ojalá así que bueno no sé si si alguien más quiere hacer alguna pregunta mientras les cuento que otra de las experiencias que tuvimos fuimos a Campano Zarate era también a una exposición de escuelas de todo el distrito norte entonces en un predio enorme muy grande tipo una cancha de básquetbol armados los stand de las diferentes escuelas bueno la nuestra fue a grabar notas para la radio entonces iban con el celular bueno había me acuerdo un colegio industrial por ejemplo con unos robots que habían traído los chicos entonces entrevistaban al profesor a los chicos bueno ellos iban puesto por puesto haciendo un trabajo periodístico con el celular grabando notas que después obviamente llegaban y las grababan las editaban y las ponían al aire el sábado siguiente pero bueno son todas esas experiencias que fueron teniendo que muy muy enriquecedoras muy enriquecedoras qué lindo qué lindo y bueno dejar ese mensaje lo que dijiste al comienzo eso de que los chicos quieren que los escuchen qué tan importante es eso es muy importante que tengan esta vía y estas herramientas para poder expresarse que la gente también preste atención porque es como un llamado de atención como decir acá estamos realmente muy bien perdón creo que es una manera de o sea se puede asemejar al arte la pintura por ejemplo el pincel plasma lo que siente el artista y la radio es como plasmar también lo que siente la persona que está transmitiendo de alguna manera o sea es arte lo que pasa es que yo muchas veces ese es otro de los mensajes mirá lo que dice Sandra yo les digo muchas veces que un programa de radio no deja de ser un hecho artístico entonces hay que vestirlo hay que armarlo de manera de generar algo que capte la atención de la gente entonces de pronto texto 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 a ver un comentario un tema musical porque no deja de ser un hecho artístico un programa de radio y tiene que ver con esto que decía Sandra sí es así es así bueno Guillermo es un gustazo haberte escuchado haber compartido con vos y bueno a los que quieran seguirte también y encontrarte en redes desde ya te van a encontrar como Guillermo Ferreira ¿no? así así es Facebook y el Instagram igual tal cual así ahí está un gusto grande así que bueno el agradecimiento para vos para Jorge un cariño grande para todos por la atención que han prestado realmente les agradezco enormemente Guillermo a ver alguien ahí Sandra dice muy enriquecedor y alguien más que habló recién que no sé quién fue yo Paco ahí está sí excelente exposición me encantó Guillermo te voy a seguir muchas gracias Patricia un cariño grande para vos a la distancia ¿dónde estás? en el sur Neuquén en Neuquén no no tan al sur al sur respecto de nosotros claro un poquito tal cual gracias gracias a vos bueno agradecerles a todos y nos encontraremos de acá a dos semanas que nos va a acompañar Romina Monfri y Noti así que estamos haciendo un hombre una mujer así que vamos variando bueno y para conocer también su experiencia y que nos aporte también sus conocimientos así que bueno el gustazo Guillermo y gracias por estar un cariño grande gracias y un cariño para todos gracias por haber estado bueno nos vemos entonces vamos a hacer la foto la foto a ver la foto quieren prender la cámara y ahí sacamos la foto claro no sabemos bueno bueno ahí está muchas gracias también bueno saludos de Jujuy muy bien de Jujuy de Córdoba por allá Carlos también es federal es federal Oscar también desde Bolívar ahí está Mariana que dice recién llega del consultorio gracias Guillermo gracias a vos y a Jorge bueno listo nos vemos en dos semanas chau 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 Gracias por ver el video